Hola chicos, un próximo evento de Nicki Minaj llegará a Roblox, el evento tendrá un artículo limitado gratuito con 100.000 copias y los otros artículos cuestan Robux, nuevos emotes del evento que también cuesta Robux, solo hay un artículo y emote fuera de venta, nuevos artículos que estarán gratis pronto, cabello de Tropica Fashions con 300 copias, cuernos con 1300 copias, links de las experiencias en la descripción del vídeo, nuevo artículo revelado del evento Beyblade, diadema quizás gratis o Robux, nuevos artículos revelados del evento Galaxy. Chamarra de Alo Yoga con 10.000 copias, realiza cualquier meditación durante 5 días en total, cadena con 1500 copias, alcanza 3000 de reputación para reclamarlo, artículo con 1000 copias, debes tener 30 victorias para reclamarlo, alas, 2000 copias, completa todas las misiones, casco anime con 999 copias, debes comprarlo por 10.000 monedas en la tienda. Gag City de Nicky ha llegado oficialmente a Roblox con un juego creado por Carla Kemp, los mismos productores de Twice y Blackpink. Buenas noticias chicos, ya se encuentra disponible el artículo de Nicky con 100.000 copias Gragis, recoge las 5 letras Nicky para reclamarlo, like y comenta si ya lo tienes. Además de ganar la insignia del día 1, que se extiende hasta el domingo 10 de diciembre, esto te dará la oportunidad de conseguir la corona de reina del rap de Nicky y solo lo obtendrás entrando al juego. Cabello de Ulta Beatty con 10.000 copias, tienes que conseguir 2000 puntos. Mochila de ciencia ya disponible con 15.000 copias, juega por 20 minutos y completa la sala de mezclas químicas.